El gobernador ha hecho una expresión de que antes de que termine el cuatrenio hay que consultar al pueblo sobre el estatus político de la isla. Él ha convocado un comité de diálogo para que todas las partes se sienten y tratar de llegar a un consenso en cómo se va a llevar a cabo esa consulta. En el pasado usted había mencionado que quizás la manera más idónea era preguntarle al puertorriqueño si quiere mantener su ciudadanía americana o no. Sin embargo, esto no está siendo considerado en esta propuesta que ha dicho el gobernador o que ha recomendado a la Casa Blanca. ¿Cómo usted ve este panorama? ¿Cómo la gente irá a reaccionar? Como usted ha dicho, yo voy a respaldar el partido y siempre no voy a llevar la contraria públicamente, pero en el directorio yo planteé mi posición. Porque lo que yo planteo no es solamente la ciudadanía, sino que quede claro. Lo que yo planteo es que la consulta debe ser yo, ciudadano americano, residente en Puerto Rico, quiero mi ciudadanía con iguales derechos, privilegios y beneficios que tienen todos los demás ciudadanos americanos, así como también las mismas obligaciones y deberes, y el derecho, incluyendo el derecho al voto por el presidente, el derecho a elegir representantes y senadores del Congreso. Yo entiendo que eso es una consulta mucho más clara, se presta, evita la cuestión de los engaños de campaña, qué es lo que quiere decir estadidad, qué es lo que quiere decir esto, qué es lo que quiere decir lo otro. Esto está bien claro, eso es lo que vamos a votar. Y eso, ¿eso es estadidad? Sí, pero no es que estamos escondiendo la estadidad, es que estamos evitando que, usando la palabra estadidad nada más, el adversario sergiverse lo que es la estadidad. Nosotros en Puerto Rico no tenemos democracia plena. La gente cree que tenemos democracia y no la tenemos. Yo creo que una manera muy sencilla de definir la democracia, la candidata a presidente Hillary Clinton, en la campaña de primaria, donde en relación con el problema de Estado, la política de ella era que todo pueblo tiene y debe tener derecho al voto y derecho a representación a todos los niveles de gobierno. Si aplicamos eso al caso de Puerto Rico, vemos que no tenemos plena democracia, porque tenemos, sí, participamos plenamente en el proceso democrático a nivel de los municipios, a nivel de nuestra legislatura estatal, a nivel del gobierno estatal, se elige el gobernador, se eligen otros funcionarios, pero no tenemos ninguna participación en el proceso democrático de la nación de la cual somos ciudadanos. Querrámoslo, nosotros estamos en una civilización occidental y en el occidente tenemos unos principios de lo que debe ser un ciudadano en un régimen, en un gobierno democrático, donde hay libertades y los jóvenes y los niños tienen que aprender que mientras más libertades y más derechos tengan, más obligaciones y más responsabilidades tienen también. Que la democracia no es gratis, que la democracia hay que trabajarla, que hay que fortalecerla y que hay que respetarla. Y eso, aquí en Puerto Rico muchas personas se creen que la democracia es libertinaje y que las leyes se hacen para los demás y no para ellos. Y que puedan hacer lo que les da la gana. Aquí yo veo reclamos de derechos civiles que no tienen que ver nada con los derechos civiles. Por ejemplo, en la universidad, en las demostraciones de los estudiantes que reclamaban derechos civiles de destruir la propiedad, que eso era una libertad de expresión, eso no es la libertad de expresión. La libertad de expresión es, tú puedes hablar lo que tú sientas, pero tú no puedes hablar lo que tú sientes, entrar a un salón de clases donde alguien está dando unas clases y entonces empezar a hablar lo que tú quieres, interrumpir las clases. Pues tú tienes, en la democracia, tú tienes que respetar los derechos de los demás. Y tus derechos tienen límites al confrontarse con los derechos de los demás. Y aquí los estudiantes revoltosos, ninguno de ellos entendía que la mayoría de los estudiantes que querían estudiar, tenían derecho a estudiar, ya que los dejaron tranquilos.